Lo que tendría que intentar yo creo es alcanzar ese pacto sanitario que desguerre la mala política de la sanidad y que permita que se tomen decisiones desde una visión técnica y yo creo que es lo que ahora mismo en muchas ocasiones lastra la posibilidad de reformas que necesita y que tarde o temprano tendrán que llegar al sistema.